Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre Tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti con un vuelo Y a John Agune le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre Tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti con un vuelo Y a John Agune le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Ese cabrón ni te abraza, ey, ya lo puedo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit lo aparte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatúo Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mí Yo que me he ido a dos mil, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás Que yo partí con un vuelo Y a yo no hago ni la llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el dos mil veintitrés Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me matas sin un pistolón Y yo te compro un banchi Gucci y Benchi Un pudor, un Frenchy El pato, los monchis Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, baby Bad Bunny, baby, baby Que yo hace que su chita y Demo a nata tola que Toco ni masca Toco ni masca Que yo hace que su chita y Demo a nata tola que Toco ni masca Toco ni masca Toco ni masca Toco ni masca Gracias.